Final para un cuento fantástico. —¡Qué extraño! —dijo la muchacha, avanzando cautelosamente. —¡Qué puerta más pesada! La tocó al hablar y se cerró de pronto con un golpe. —¡Dios mío! —dijo el hombre. —Me parece que no tiene picaporte del lado de adentro. —¿Cómo? ¿Nos ha encerrado a los dos? —A los dos no, a uno solo —dijo la muchacha. —Pasó a través de la puerta y desapareció. —No anden por lugares oscuros junto con muchachas desconocidas, muchachos. Y chicas tampoco, porque te puede pasar este tipo de cosas. Bueno, ya se acaba. Y nos vemos en la próxima. Que estén pasándola lindo. ¡Chau!